qué tal amigo y seguidor de los cuartopaceros de doble a en esta ocasión quiero hacerte una invitación para que nos apoyes suscribiéndote al canal de esta manera nos ayudas a seguir creando contenido nuevo cada semana es fácil solo dale clic al botón rojo con el nombre de suscribirse wow espera se me olvidaba activar la campanita de notificaciones de esta manera no te perderás el contenido nuevo cada semana no te preocupes es totalmente gratis solo te llevará cinco segundos ya somos diez mil cuartopaceros en el canal y seguimos creciendo a toda la banda a veces pueden suscribir a los canales de youtube de los cuartopaceros buenas noches mi nombre es michael y soy alcohólico mis compañeros que están sufre y sufre con ella no trajeron trapo no moda tengo a ver antes este pues agradecerles al grupo la invitación que me hacen agradecerle también a mis compañeros del grupo 11 de abril no sé este los agarren la pendeja no seguir regularmente y ando ando solo en los lugares donde comparto este hay compañeros de la zona que me acompañan como esta noche gustavito no y las nalgas más hermosas de alcohólicos anónimos y no lo vieron cuando pasó si no y regularmente regularmente ando ando solo en el servicio de las cosas que llegué a escuchar en días mirón de lo que de las cosas que llegué a aprender ahí en días mirón fue eso no que el servicio es solitario este que le tienes que caminar es para ti no le haces un favor a nadie o sea cosas que había yo escuchado de las tesis de alcohólicos anónimos de las teorías no de los que dicen que sirvieron hace muchos años y recorrer que recorrieron kilómetros y kilómetros de servicio y pues que en el tiempo que estás sabes no ves no pero bueno ya las escuchaste pero no es sino hasta que lo empiezas a vivir en propia experiencia que te das cuenta que de verdad cuántos kilómetros pueden estar acumulados y son kilómetros de ir incluso mal a las participaciones y regresar sobrio regresar solo no en altas horas de la noche y pensando y diciendo es esto realmente es esto lo que quieres de mí no es un gusto un deseo totalmente personal ahorita vengo en el coche veo lo veo el tráfico güey más de tres horas para llegar desde con titlan iscali hasta acá el día de hoy descanso descanso un solo día a la semana en mi trabajo un lugar donde estoy encerrado encerrado regularmente cabrón o y este y el día que descanso me escribe ahorita la madre de mi hijo no y me dice pregunta luca que si vas a ir por él y digo no no voy a ir por él otra vez voy con los pinches alcohólicos cabrón y el niño se va a quedar esperando y yo para mitigar y apaciguar un poco los sentimientos de culpa le digo dile que paso por él en la noche o sea saliendo de aquí voy a ir por mi hijo cabrón o sea el tiempo que en teoría debiera de ser para mis hijos lo sigo invirtiendo en alcohólicos quien sabe en mí el día de hoy yo ya no bebo padrino mira el día de hoy ni siquiera se me antoja el día de hoy tengo años que no se me antoja el alcohol pero yo me vendí en estos pedos padrino yo me ofrecí en estos pedos me dicen papá en el camino dice este estás perdiendo tiempo con tus hijos que no vas a recuperar mi papá es el señor de sombrero ahorita lo va a agarrar un poquito de barda porque es días mirón el señor es el día es mirón de iscali siempre de llevarme la contra mi padre yo me salí de allá iba y se mete al día es mirón de iscali lo cierto que la historia fue ésta cuando cofundó el grupo de 10 mirón iscali ya nos había prometido un local y a la mera hora el señor se arrepintió ya no nos lo rentó y ya teníamos fecha ya habíamos hecho invitaciones el padre nos prestó la sala de su casa y ahí empezamos a sesionar en las primeras juntas de ellas mirón iscali cuando me salí de 10 mirón iscali él se quedó ahí militar pues a la fecha pues ahí sigue no es por lo que yo estoy agradecido con con ese grupo con el 10 mirón de iscali que que mi padre está ahí pues bueno es simple hecho de estar en una agrupación y compartiendo nuestra experiencia me quedé madre que es una actividad vivificante no cuando te enfocas y vas a lo que vas cabrón el tema es bonito el tema que puede dar muchas aristas quizá algunos este lo manejarían como como el gigante no del amor cabrón no pero yo siendo de un grupo tradicional el grupo 11 de abril un grupo como ya dijeron mis compañeros en cautitlán iscali pertenecemos a sección méxico área norponiente área iscali norponiente cabrón no es un área joven es un área que no rebasa 10 años cuando de su cofundación nos separamos del área norte del valle de méxico cabrón el día de hoy nuestro coordinador también es un joven digo joven en el sentido de que para llegar a ser coordinador de área pues tienes que tener cierto caminar dentro de los servicios generales de alcohólicos anónimos cosas de los tradicionales no el haber este hecho tus servicios de grupo después ir a los servicios de estructura este ser un representante de las oficinas intergrupales no que es nuestra en nuestra oficina de fichas de contactación güey no donde hay una persona contestando el teléfono todo el día él probablemente después tuvo que ser el rsg el representante de su grupo hacia los servicios generales porque ustedes saben que los tradicionales estamos estructurados y él de ahí tuvo que haber agarrado un comité de su distrito no y de ahí tuvo que haber sido coordinador de su distrito después de eso se fue como coordinador de algún de algún comité de servicios en el área y tuvo que es haber estado durante algunos años de lugar en lugar él llegó muy joven también y el día de hoy él tiene 36 años y es coordinador de todo de toda el área discal y es un líder joven es una de las cosas que a mí en lo personal me hubiera gustado vivir pero bueno a mí me tocó otro tipo de servicio yo soy mentiroso y soy un pinche parlanchín de las tribunas un pinche engañifas y ustedes están habidos de esas cosas pero de falsos proyectos de falsos fariseos este las conciencias abrumadas por la ignorancia están habidas de cosas nuevas y refrescantes no que le den vida a los espíritus que a veces tenemos este acongojados cabrón porque eso es lo que hace la pinche ignorancia en los seres humanos a conmojar los espíritus porque porque uno mismo no se conoce es un grupo de cuarto y quinto paso no y su materia pues es el cuarto y el quinto paso y ustedes saben perfectamente de debilidades del ser humano digo nosotros los tradicionales ustedes conocen la historia y hay mucho joven en este grupo y eso me gusta saber que hay mucho mucho joven hay mucha membresía ojalá y todos sean de este grupo significa que algo se está haciendo bien ahorita me presentaron a daniel quién es daniel el líder piensa que le van a dar pero al final es al final es un líder joven lo vi es un líder joven algo tiene que estar haciendo bien hay membresía el grupo está bonito no sé cuánto tiempo lleve el grupo dos años si se ve que es un grupo joven todavía no sé si han pasado por los dolores del crecimiento de lo que tienen que vivir las agrupaciones entonces pues siendo él un líder joven dentro de alcohólicos anónimos este me doy cuenta que algunos estamos lo venía comentando con raimundo en el carro no algunos son buenos los dosiaderos hay güeyes que como tren cabrones alcohólicos anónimos hay otros que son excelentes padrinos hay gente que son muy buenos servidores de mesa hay muy buenos servidores de tolerancia pinches dolores de huevos que son en el grupo pinches caen en la verga pinches intrigosos pinches chivosos pinches llevatray pinches envidiosos pinches arrogantes pinches obstinados pinches mamones pinches payasos tienes el servicio de ser el culero del grupo dios te bendiga porque tienes el servicio más culero de alcohólicos anónimos que es el de caer en la verga y también se valora puto porque eres el que nos hace regresar al día siguiente porque te queremos volar tu puta madre porque tienes al pinche grupo inquieto lo tienes nervioso lo tienes tenso y hay güeyes igual de locos o loco y medio igual que tú cabrón y quieren venir al día siguiente nada más para darte bien en tu pinche madre cuántas noches hemos pasado generando una tribuna para lastimar lo más profundo del espíritu del compañero meses maquiavelando una tribuna como lo lastimo de modo que no se me vaya a rebotar y las mujeres con su pinche vanidad ya es pinche concurso de pasarela quién se maquilla más quién se plancha más el cabello quién viene más entaconada quién se roba a los padrinos a los líderes no mames yo los veo a todos feos güey y te aseguro que se andan peleando por los padrinos eso es mi envidia porque en el 11 de abril no hay compañera si maldita sea que aburrido es un grupo así entonces esta noche me acompaña mi grupo mis compañeros del grupo 11 de abril y es agradable es agradable venir con ellos hubo un momento ahí sobre calzada de Ignacio Zaragoza donde dije ¿por qué no me vienes solo? cuando empieza la pinche intolerancia del tráfico y empezamos a entrar en misteria colectiva en neurosis colectiva como que ya quieres lanzar como pinche ley llena uno al otro y no mames dale por acá y no digo y cuando vengo solo vengo con mis alabanzas vengo con mis canciones escuchando Radiohead que chingados sé yo y vengo en mi total pedo haciendo lloración y meditación y su pinche madre pero bueno estamos aquí el tema a mi me gusta estuve pensando como manejarlo como trabajarlo y para mi Alcohólicos Anónimos se tiene que trabajar desde su dualidad cabrón la dualidad de Alcohólicos Anónimos quizá no todos estén convencidos de esto pero estoy seguro que los compañeros de mayor tiempo están convencidos ya de ello que las cosas tienen una dualidad creo que están convencidos ¿no? de que somos seres de luz de que somos hijos de Dios de que somos este trabajadores de Dios no sé yo estoy seguro que la mayoría el día de hoy están convencidos porque pueden sentir esa fuerza fluir y recorrer sus seres cuando están en una cadena de oración cuando hacen sus retiros cuando van a la hacienda cuando no sé si ustedes trabajen así que tienen una fogata y que nada más están viendo a ver si agarra figura de demonio y a ver a qué hora sabe el demonio de la fogata mira padrino yo lo acabo de ver eres tú pinche madre eres tú es la madrina del otro lado de la fogata es el diablo ponte chingón ¿qué se siente con el padre nuestro cuando están así en círculo alrededor de esa fogata cuando se hacen esos trabajos de deliberación cabrón? entonces estoy seguro que has sentido esas cosas sabes que eres un ser de luz porque eres altamente perceptivo de esas cosas cabrón pero todo tiene su dualidad ¿quién puede saber del amor? ¿quién puede saber tanto del amor? si siempre lo ha tenido ¿quién lo va a anhelar? ¿quién lo va a valorar? es una persona que no lo ha tenido no sé qué te tocó vivir pero pues hay morritos que en la primaria no tuvieron mamá y veían el 10 de mayo cómo llegaban con los regalos que hacían todos culeros ahí en el salón güey y que se los daban a la mamá y la mamá lo recibía como si le estuvieran dando no sé el pinche galardón de la belleza ¡ay mi amor! te quedó bien bonito ¿qué es? somos tú y yo mamá ¡ay mira! quedé bien guapa no, ese soy yo mamá quizá te tocó vivir eso no lo sé y quizá te tocó vivir eso que tenía que ir no sé tu papá o que tenía que ir una tía o sencillamente no le pudiste dar ese regalo a alguien cabrón y traes ese vacío a la fecha traes esa pinche necesidad ¿o qué te faltó papá? cuando veías que al campo de fútbol te acompañaba tu padre el padre de tus amigos pues tú no o sea ¿quién te llevaba? tu hermano el mayor tu tía tu abuelito ¿quién güey? o sea ¿qué cosas se tienen que vivir güey en esta pinche vida güey? que a veces parece que pone caminos más empinados para unos que para otros hay güeyes que han tenido todo y creo que son los más mamones los que chiflan son ¿verdad? ya entendí ese tablas pero aquí son tan huevones que chiflan los güeyes sin tablas está bien pues si tienen complejo de pastorcitos pues está bien güey de arrieros esas personas que tuvimos alguna variante de ausencia de amor somos los que más sabidos estamos y podemos valorar más una caricia por eso por eso los güeyes que traemos ausencia así como como de amor como de así somos los más pinches melosos y hostigosos y empalagosos y calle en la ver ¿me quieres? sí mi amor yo también te amo ¿cómo te chiqueas? en la calle eres acá en el barrio la verga y tu cara de maldito y de felón y cara de perro a paso y cuando estás con tu novio ahora ay ché chiquita pero una o dos al día pues igual está bien estás buscando la aprobación de tu pareja te quieres identificar con ella quieres ser medido y valorado por tu propia pareja ustedes saben de esas cosas quieres medir tu amor a través de la constante repetición de la constante confirmación de tu pareja llega un momento donde este pinche abyecto y pegajoso empieza a caer mal empieza a caer en la verga empieza a hostigar y lo único que va a hacer es alejar a esa persona le caías chido al principio cuando eras desdeñoso porque aplicabas las técnicas del padrino del grupo de ser desdeñoso no te le vayas luego luego pero ya cuando tuviste la presa valiste verga wey ¿por qué? por tus pinches necesidades por tus pinches huecos por tus pinches vacíos maltrabajados cabrón porque lo quieres llenar con el amor de los seres humanos y esa madre está limitada esa madre tiene vigencia esa madre el amor de los seres humanos tiene caducidad hijo de su pinche madre pero el amor de Dios no el amor de Dios es eterno es infinito ¿cuánto pendejo andamos rogando amor mendigando amor en gente que no te ama por tus pinches complejos cuando Dios te da todo el pinche puto amor que necesitas pero no te es suficiente porque no te gusta el amor del bueno te gusta el pinche amor tóxico te gusta el amor del que acaricia tu pinche puta vanidad el que te dice no mames estás bien buena no mames estás bien bizcocho coges bien rico papacito que chulo pito tienes no es cierto le dice lo mismo a todos ponte verga pendejo y todas las compras porque estás carente cabrón estás carente estás carente dice que buscamos el cuarto paso que buscamos de los seres humanos que se busca de los pinches putos seres humanos amor protección cuidados güey prestigio oye como puedo querer prestigio de mi pareja pues si todo el pinche tiempo quieres que te esté alabando tu pareja güey es tan baja tu autoestima güey que quieres que esté medida por tu pareja quieres que tu pareja te la tenga aquí güey arriba arriba eso depende de ti güey son de las cosas que lamentablemente se hacen descubrimientos tardías dentro de alcohólicos anónimos güey cuando cuando llevas un fracaso dos fracasos tres fracasos cuatro fracasos y dices puta madre padrino porque no puedo retener a una persona a mi lado porque todas se van porque todas terminan yéndose o porque las corro porque huyo de ellas güey sencillo usted quiere que esa persona haga el trabajo de Dios cuando no quieres ser Dios quieres que esa persona sea Dios siga pagando el pinche maldito precio güey de la obstinación de la pinche desobediencia y de su pinche ingobernabilidad cabrón siga poniendo ahí en el pedestal a la pinche vieja siga poniendo en el pedestal a ese cabrón güey nada más no ande de puto el día güey que necesite de esa fe operante que no tiene usted la humildad que activa esa fe operante güey para esos casos de emergencia dice el séptimo paso no la va a tener no nada más regaño ahorita a ver qué hacemos porque están bien 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 esa es la dualidad del amor la dualidad es la parte contraria de las cosas que a nosotros le llamamos buenas güey quién puede saber de la paz güey sin un cabrón que ha estado en continuos conflictos emocionales decía ahorita Raimundo quién puede saber tanto y valorar tanto la paz y la gracia en la que se entra con el perdón sin una persona que ha odiado demasiado quién puede saber tanto de la alegría sin una persona que ha vivido mucha tristeza quién puede saber de esos momentos que a veces se goza de tranquilidad sin una persona que solamente ha sabido de depresión ni de ansiedad ¿alguien aquí ha tenido depresión en alguna ocasión? no ¿madrina? no ¿ya la han superado? ¿algunos ya la han superado? ¿algunos? ¿sí? ¿cómo se siente madrina? ¿ya no quieres marido nuevo ya no quieres dinero ya no quieres esas cosas ¿segura? tranquila tranquila es lo que uno quiere cuando uno está en depresión y en ansiedad ya no dices quiero carro quiero casa no, no, no no dices quiero paz quiero tranquilidad quiero calma quiero dejar de sentirme así quiero dejar de sentir estos pinches ataques culeros de ansiedad esa cosa que me aprieta el pinche pecho se siente aquí bien culero y cómo recorre todo hasta arriba hasta la cabeza y dices ¿a qué hora se para esto? te paras con ansiedad caminas con pinche locura cabrón de un lado al otro pinche lado no encuentras respuesta no encuentras tranquilidad mira te estoy contando mi propia experiencia por eso te lo digo así de esta manera güey de manera tan pasional porque a mí las pinches depresiones me tumban me esclavizan ¿qué tal la escupidera? por eso tomo agua güey porque se me seca mucho la boca son mis misiones son mis misiones ya me lo paso porque ahorita tiro puntazos ay está culero quien lo ha vivido sabe bien perfectamente de lo que estoy hablando estoy reviviendo tu depresión en este momento y es para que valores estos momentos de tranquilidad ¿y qué crees? que si estás atravesando un pinche proceso de esos culeros güey póngase flojito puto aflójese decía mi padrino aquí está presente este señor me decía ponte flojito Michael como en el mar güey así mira no así deja que te lleve a donde te tenga que llevar reconoce tu sufrimiento güey como algo que no es parte de ti no está en ti como tus manos güey no está en ti como tus piernas no está en ti como está herido tus ojos güey el sufrimiento es ajeno viene del exterior güey viene del pinche desinflamiento del ego eso es la pinche depresión cuando viene el desinflamiento del ego güey cuando te das cuenta de las realidades de la vida güey cuando te das cuenta que lo que tienes se llaman apegos se llaman codependencias son cuarto y quinto paso saben de lo que estoy hablando güey que esas pinches ansiedades y esas pinches depresiones las provocan las dependencias güey hacia las cosas hacia las personas güey hacia el dinero y cuando no son cumplidas al alcance de tus pinches exigencias viene la depresión vienen esos estados críticos de existencia días interminables de sufrimiento horas de angustia horas de locura piensas que vas a perder el sentido de las cosas piensas que vas a perder el pinche juicio de las cosas piensas que te vas a quedar loco empiezas a tener miedo de todo un pinche miedo irrazonable no sabes por qué tienes tanto pinche puto miedo genera demasiada ansiedad la incertidumbre que te causa el miedo quisieras encontrar una pinche salida te agarras la cabeza y dices ya para por favor no mames ya para me vas a ayudar o no cabrón que más quieres ya estoy en el grupo hago servicio ayudo a la gente invierto de mi tiempo invierto de mi dinero pongo mi mayor esfuerzo sé que existe sé que estás ahí pero por qué no puedo salir de esta pinche depresión que estoy haciendo mal detuviste tu progreso espiritual nada más te conformaste con dejar de beber creíste que era suficiente dejar de beber te llenaste de orgullo te llenaste de soberbia vanidoso hijo de tu puta madre te empezaste a sentir dios de tu propio universo andas en caminos de la fe sin fe puto haces el servicio renegando te cobras el servicio con el prestigio Michael ese es el pedo ese fue el putazo y el putazo decía este señor wey que es mi padrino wey me decía mira Michael mira Michael el día que tu pinche ego se ha desinflado se va a escuchar 20 pinches kilómetros a la redonda hijo de tu puta madre y pegaba en la tribuna el señor ese pinche viejo loco que anda ahí le pegaba así te vas a escuchar cuando huele tu ego cabrón el aniquilamiento total de tu pinche orgullo wey pero fíjate la palabra que utilizó el cofundador aniquilamiento este Hitler casi aniquila a los judíos casi de hecho es una reiteración decir casi aniquilamiento es que casi terminan con todo distinto al exterminio el exterminio si acabas con toda la especie wey si el hubiera hecho un exterminio no existiría ni un judío el día de hoy pero el pendejo solo hizo un aniquilamiento el pendejo hacia Dios que nos salvamos son como los gremings esos weyes a los gremings les echabas este agua y se reproducían a los judíos les echas nuestro dinero mexicano y como se reproducen los hijos de su puta madre no mames salen judíos de todos pinches putos lados wey y nosotros trabajando ahí en este en miscalco de esos pinches gatos trabajando este si pues todo te pito para esos putos me voy a desviar un poquito no más tantito ahorita regreso al espíritu de hecho por eso empezó la guerra porque tenían todo Berlín acaparado esos peines y él se los quiso pisar y dárselos a los alemanes ¿quién es dueño de History Channel y todas esas empresas? los judíos son los judíos los más millonarios del mundo ¿quién escribió la historia? pues esos weyes la historia la escribe quien gana las guerras Hitler ya después se le voló la chompeta y terminó haciendo mamadas pero al principio lo único que hizo fue quitarle lo que era de los alemanes para los alemanes él decía Alemania para los alemanes tenemos el pueblo somos el pueblo que merecemos ser y tenemos el gobierno que merecemos tener y somos tratados como merecemos ser tratados por nuestro gobierno porque no nos gusta prepararnos y el grupo es una variante el grupo es una variante de la sociedad de allá afuera a veces nosotros les decimos los de afuera no pero también nosotros somos parte de esas sociedades y se refleja aquí en los grupos cuando no lees cuando no te preparas cuando quieres que todo te lo pongan de a modo cuando crees que todo lo que te dice tu padrino es absoluto es yo lo que yo le agradezco a este señor que me acompañó esta noche que me trató de hacer de mí una persona genuina y me decía lee güey de los primeros folletos que él me hizo que leyera fue el del apadrinamiento y me dijo que dice aquí Michael que el programa es el que da la recuperación y no el padrino no se te olvide güey no se te olvide yo un día te voy a fallar güey pero el programa no es bueno tener un padrino así que te dice no hagas personalidades es bueno tener un padrino que te dice Michael Elon la anciana tradición que dice ya hasta el final que son principios y no personalidades que más y que todos nosotros somos custodios de esos principios pero habemos pseudo padrinos que nos gusta el halago como los pinches fariseos ¿no? donde dice la biblia esos que hacen este lisonjas güey en público en las plazas güey para que digan no mames no que grandiosos este hijo de su puta madre soy de esos pseudo padrinos que les gusta el sí padrino sí padrino sí padrino sí padrino oiga padrino y le hablas de usted y no mames como si tuvieras enfrente a quien al Michael a quien porque la finche ignorancia es lo que provoca a ser ídolos de barro habla bonito invoca la literatura quien sabe si dice así la literatura pero no la voy a leer no mames mejor le creo es más fácil creerle que ponerme a leer y ya después ahí andan las ahijadas cantando las de Gloria Trevia y le creo le creo le creo le creo que es el siguiente Cristo le creo que es el nuevo Mesías ese es improvisado me cae de madre no y si eres igual de mamón y obstinado que yo te aseguro que piensas que si eres el nuevo Mesías de Alcohólicos Anónimos estoy tablas contigo crees que nunca he pensado que probablemente yo sea la nueva sangre renovadora que necesita Alcohólicos Anónimos por supuesto que lo he pensado miles de veces igual que tú idealista en bancarrota pero llegan los sabios y te jalan y no usted tiene hijos abandonados hijo de su puta madre no puede ser el Mesías tarado como puedes ser el Mesías pinche cogelocas como puedes tú ser el Mesías pinche ratero como podrías ser tú el Mesías pinche vividor pinche infiel pinche deshonesto pinche intrigoso como podrías ser tú el nuevo líder y el Mesías del grupo si eres un pinche maldito traidor de la confianza de los compañeros cuando en secreto te confiesan sus cosas no pues no verdad mismo que sea yo no ya le dijimos al inicio de la junta cuál es tu servicio tú eres el calle en la verga hay que respirar tantito el amor y esas cosas surgidas del amor como lo es el perdón como lo es la tolerancia eso es amor el amor es es tolerancia el amor es aceptar a tus compañeros tal y como son el amor es aceptar tu condición alcohólica cabrón el amor es aceptar a tus compañeros bueno el amor es es aceptar que él tiene cosas que tú no tienes y que quisieras de él te introyectas en la personalidad del compañero realmente el compañero lo único que está haciendo es lastimar tu vanidad cabrón el amor es perdón mucha gente lo ha dicho de muchas formas en la historia de la humanidad love is real real is love ¿alguien la conoce? ¿sabe de quién es? de John Lennon ahora canta la guarapera esa sí la van a conocer a mí me gustan mayores si es así se les hace conocida a mí sí gracias a esa canción se pusieron vigentes conmigo las de 14 años papá amo a Becky Jim cabrón gracias Dios te tenga en su santa gloria ahora que te cargue la verga puta el amor es humildad y la humildad decía un viejito del 11 de abril en la jerarquía de la espiritualidad es la de mayor rango vendría siendo el fure de la doble A la humildad y quien no tenga humildad y no gane humildad su estancia dentro de alcohólicos anónimos va a ser hueca cabrón no va a tener un pinche fin útil si no tienes humildad dentro de alcohólicos anónimos quizá crees que eres humilde como yo lo he pensado durante mucho tiempo porque la pinche soberbia te ciega te ciega te cega ah que pendejo bueno tampoco estoy en la tribuna de la suprema contra de justicia verdad ustedes dicen ay y yo digo ciega cual es el pedo estamos amados al fin me entendieron cabrón la encina la encina la encina mismo el amor es ese alimento del espíritu cabrón que nos alienta a salir de nosotros de nuestro pinche egoísmo hacia los demás es el amor dice amor y comprensión si saben de donde salió esta frasecilla dijo el doctor Bob dijo si pudiéramos resumir todo el programa de alcohólicos anónimos en dos palabras sería amor y comprensión pero yo creo que comprensión también es amor y que es la comprensión si es el tema no comprensión amor y comprensión y que es la comprensión sencillo la empatía por el dolor ajeno esa empatía es ponerte en los zapatos de esa persona es antes de juzgar caminar en los zapatos de esa persona eso es la comprensión la comprensión es que por eso está re pendejo eso no es comprensión eso es un juicio moral sobre de esa persona y el único tribunal de alcohólicos anónimos está en el sexto paso lástima que no los tiene dice que quien puede ser juez jurado y verdugo de su propio hermano enfermo nadie de nosotros lo puede hacer nadie pero si hay si hay un tribunal y está en el sexto paso en el quinto paso quien es el juez quien podría ser el único que pudiera juzgarnos dentro de alcohólicos anónimos Dios ahí está ya tenemos al juez el jurado quien podría ser el jurado la conciencia y quien el verdugo yo mismo yo soy mi propio verdugo no fue Dios no fueron los compañeros los que te metieron en esta situación lastimosa ahí dice en el noveno capítulo no fue Dios fue usted mismo fuiste tú fuiste tú si o no te dijeron no wey es casada si o no te dijeron no es casada pórtese bien puto usted está en un proceso en donde se le dijo wey usted está fuertemente presionado actuar como es debido séptimo paso eres obstinado y piensas que a ti no te va a pasar wey se te dijo si o no no te salgas se te dijo si o no ven a tus juntas se te dijo si o no déjese cabrón déjese cabrona se te dijo si o no wey este déjese trabajo no robe se te dijo si o no se te dijo wey tan sola porque estás buscando culpables en ese tribunal de Dios tú eres tu propio verdugo tú te metiste en esas pinches situaciones tú solito wey tú solito porque dice la literatura usted es un claro ejemplo de obstinación desbocada wey usted es un pinche obstinado y el pinche proceso para el desinflamiento del ego lo dijo mi padrino es un pinche lento sendero largo de derrotas y de humillaciones constantes derrotas y humillaciones va a ser increíblemente doloroso el proceso que vas a tener que vivir cabrón para entender una nueva forma un nuevo entendimiento de lo que es la humildad hay dos disciplinarios en alcohólicos anónimos el amor y el sufrimiento lo dice la novena tradición y no necesitamos más no, no, no no necesitamos más eh ni tu superterapia ubicadora y enderezadora de alcohólicos wey decía un padrino ahí en el 11 de abril es más fácil más fácil enderezar un cuerno con el culo que un wey de alcohólicos anónimos no, 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 no no es tu pinche super megaterapia este omnipotente no, este así como Cristo en la película de la salud levántate y con la sombra no, no usted es pendejo wey no, no es tu terapia no, tú eres amor tú puedes dar amor amor y comprensión regularmente el disciplinario que más chamba tiene es el de sufrimiento el amor se te da desde que cruzas por primera vez la puerta desde que te transmiten el mensaje desde que alguien te da el mensaje conozco un lugar donde te vamos a quitar lo pendejo y si no te quitamos lo pendejo por lo menos la cara de pendejo te la vamos a enseñar a disimularla porque eres de esos pendejos fosforescentes hasta en la oscuridad se te ve lo pendejo desde ahí empezó el amor acuérdate como te trataron la primera vez que llegaste a alcohólicos anónimos si o no bueno si a algunos les tocó de morir si te anexaron pues valiste barriga pero aquí aquí quien nació aquí estoy seguro que fue de manera distinta en mi caso personal fue de manera distinta mi padre fue el que me llevó alcohólicos anónimos y estaba el laijado de chiquis padrino y después lo corrí el güey que me recibió pero ya lo fui a buscar y me mandó a la verga en el funeral del pato ahí me lo encontré no pues si tú me corriste no más chingas tu madre eso tiene como 14 años no sabes no más si me sigue culpando pinche todo tarado como si fuera yo tan importante desde ahí desde tu silla se te empezó a dar amor te ofrecieron un café bien delicioso está chido no más que no le agarraste sabor venías pensando en tu pinche dependencia de cómo te abandonó de cómo te estaban sanchando todo desmoralizado no le agarraste sabor ni al café ni a la junta pero nosotros estábamos dando amor nada más que no lo notabas pinche estéril del amor el amor es como el agua güey inoloro insaboro incoloro hijo de tu puta madre no sabes nada de amor no no es el amor quien disciplina lamentablemente para nosotros los alcohólicos no es el amor el que disciplina güey no no el amor no disciplina a nadie por desgracia el amor no disciplina a los alcohólicos y pa prueba un botón ya lo dijo este señor ahorita nuestra madre nos dio amor nuestros padres nos dieron amor ahorita que fuimos a recogerte pasamos ahí por espejo de los lirios y es cuando mi padre me atravesó bien la verga y me dijo no descuides a tus hijos güey están creciendo y así vamos pasando exactamente en parque de los lirios donde mi padre me llevaba a correr a jugar este fútbol güey este donde me enseñaba a boxear donde este pues complejos no de que no me agarraran de barco igual que él güey pues fue una variante de amor él no quería que yo viviera las cosas que él a su entender así fue si eso no es amor entonces ¿qué chingados fue? abrazos no te hubiera preferido gustarme ver en la cámara de diputados sino aquí si eso no es amor entonces ¿qué chingados es? y luego te volteas no pues ah y luego me voltea a abandonar y se va al Díaz Miro qué poca madre no nuestros padres nos dieron amor a sus limitaciones a su entender a su forma de entender el amor no lo dieron güey ese señor nunca dejó de trabajar nunca nos abandonó no porque está aquí esa es la verdad yo sí abandoné a mis hijos y los sigo abandonando y esta puta noche los vuelvo a abandonar por estar con ustedes pero me aterriza cuando ese señor me dice da tiempo de calidad Michael no sé por qué el señor siempre me manda que les compre una paleta de hielo y que los lleva a los juegos pudiendo hacer tantas cosas pero bueno me la pone barata una pinche paleta de 20 avaros y los juegos ahí en lirio son gratis güey pero para un pinche ábaro espiritual como yo ni eso me puedo desprender estoy hablando en primer persona para que no piensen que se le estoy dirigiendo a alguien pero sé que hay puente somos calcas al carbón puente con el de los camotes ahorita ahorita somos ahorita hacemos puentes los abandonadores güey los que ahorita estamos aquí de nalgas prontas güey y tenemos ahí la pinche casa la casa oscura también hay gente que ya dejó sus cosas bien hechas en casa ya o sea ya y se vienen a su punta se quedaron dormidas yo en mi descanso si ya están cansaditas muchas gracias así le pusieras la sopa a tus hijas tipo camarada si viste si viste no mada igual ahí sea soltera porque viste o sea y ese mi abuel como quisiera una vieja si ya no le gustó ya no ya lo hizo de mal ya la hice emputar otra vez otra vez cagándolo bueno ya la cagué perdón corazón los consejos de los padres eran amorosos este señor me decía estudia Michael estudia mi padre fue trabajador de ruta 100 de los camiones y me decía estudia estudia no seas como yo todo el pinche día en un pinche volante hijo estudia fui yo el pendejo que no quiso estudiar me valió verga vine a terminar la pinche carrera ya viejo con hijos y a todo dado a la verga siempre a destiempo cabrón siempre haciendo las cosas mal al revés o sea me dieron amor desde mi infancia desde mi niñez yo estoy seguro ahora sí de que mira ya recuperé su amor mi madre siendo muy jovencita me tuvo me tuvo en su vientre no me fue no me fue a aventar cabrón una pinche clínica como tanta culera lo hace si hubo razones justificables para que lo hicieras está bien no vengo a juzgar eso no es el tema el tema es que a mí esa mujer evidentemente me tuvo en su vientre durante tanto tiempo es la única que percibió mis demonios como supe que fue niña es niña si fíjate como supe que fue niña hasta ahorita vi el color de la mamila escuché así el llorar de la niña fíjate lea tisneca no pues oye cuántas sillonas he tenido me llevó en su vientre wey durante nueve meses alguno de los caballeros sabe lo que es eso si cuando no encuentras dónde cagar andas bien mal wey sudas frío hijo de su pinche madre sientes que te desmayas y nada más traes como 50 gramos de caca ahora imagínate una mujer con un pinche bodoque cae en la verga como tú en el vientre nueve meses deformándole su pancita no durmiendo yo veía a la mamá de mi hijo para un lado para otro pinche lado y yo dentro de mí ándele quería abrir las piernas pendeja cómo se tenía que poner sus cremitas cuando tienes para que se pongan cremas wey cuando no les andas untando ayer uno dos tres para ver las estrías y las ves ahí buscando merjurges en internet qué hago para el cuerpo no mis reinas se te va a deformar es el pinche precio de darle vida a un ser humano wey pinches vanidosas ya acéptate pues qué cuerpo quieres tener tuviste un bebé eres fuente de vida no seas pendeja oye ve ve nada más el pinche don que Dios te dio y qué bueno que se lo dio a ustedes no seas pendeja no seas pendeja no seas pendeja no seas pendeja yo aventé como dos mililitros de mocos nada más wey cuando Salvador Dalí cuando su padre le dijo yo te di la vida wey que va que se hace su chaquetita en una bolsita y le dice toma ya no te debo nada es por lo que estás chingando wey digo en el sentido de que él fue un hijo abandonado que nunca estuvieron con él y desde ahí o sea mi madre yo estoy seguro que me hablaba la pancita estoy seguro que mi padre llegaba de trabajar y me hablaba la pancita de mi madre y cómo estás y te vas a llamar Samuel porque me querían poner Samuel como el pinche nombre culero y terminé poniéndoselo a mi hijo le llegó al precio el señor le llegó al precio le puse Samuel el Swami el Swami y en su pancita cabrón y mi madre seguramente que pensaba que iba a dar a luz a un gran ser humano no sé o sea yo digo que ella pensaba que iba a ser yo especial y fue a esa labor de parto y no sé cuánto se tuvo que dilatar este su vagina ve la pinche cabezota que me cargo cabrón o sea y se la rifó en vivo y a todo color y ya después me tuvo en sus brazos y me acariciaba y me veía con tanto amor y estoy seguro que me besaba y estoy seguro que me miraba y veía estos ojitos verdes tan chulos que estás viendo tú mujer y seguro agarraba mis manos y yo le agarraba su dedo que hoy es una señora así una cosita como de unos 60 y estoy seguro que con mi mano yo le agarraba así su dedo ahorita la que tiene al bebé y me hacía cosas en mi pancita y no sé me salieron mis primeros pelos y me los peinaba de lado yo digo que se emocionaba cuando veía una ropa de bebé así y por ahí me quisieron volver puto y mi papá me compró la playera de las chivas y que le sale el tiro por la culata me volví americanista desde siempre llevándote la contraria siempre siempre y yo digo que me veía y yo siento que me veía que traía estrella y le salí con estrella de pendejo estrellao y quizá ella decía vas a ser este arquitecto doctor abogado piloto aviador contador público estoy seguro que esa mujer pensaba de todo menos que le iba a salir borracho y drogadicto wey estoy seguro que cuando ella me daba su amor su educación cuando me enseñó a leer cuando me enseñó a sumar cuando me enseñó a multiplicar wey estoy seguro que lo hacía porque pensaba que yo traía estrella de cosas grandes mi padre me enseñó a patear un balón mi padre me enseñaba a Vox para que me supiera defender él llegó de Jalisco wey y pues él vivió bullying aquí con los pinches chilangos todas esas cosas sí también a los europeos nos hacen bullying recibí mucho amor recibí mucho amor recibí mucho amor mucho mucho amor recibí mucho amor y soy culero y soy pasado de verga y soy timador no no era el amor lo que necesitaba Michael un culero de mis de mis características wey lo que necesita es sufrimiento lamentablemente lamentablemente wey alguien sabe lo que dice el encabezado de la segunda tradición si alguien dice para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental un dios amoroso que se puede manifestar en la conciencia del grupo eso dice el encabezado de la segunda tradición un dios amoroso ya no es poder superior ay ya es como que crees y que latas y que y que y que no tu puta madre no 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 ese es el poder superior es un mientras wey pinche agnóstico pinche incrédulo en la tercer en el tercer paso te habla de un dios como tú lo concibes dime si no hay una especie tan tan fragilita como un alcohólico que para que no se empute cuando le hable nuevamente de dios ay no 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 yo ni quiero saber de ese señor ¿dónde estaba cuando no me llegó la barbie? ¿dónde estaba cuando me pegaron en la primaria? oye pues eras un dolor de huevos y lo vuelves a hacer dentro de alcohólicos anónimos dan ganas de darte en tu puta madre ¿dónde estaba dios cuando me pegué? usted es mamón llama la atención nada más espérate no te emputes pinche fragilito dice Sergio el bambi aquí hay que emplearte ponerte así algodones y ponerle cuidado frágil no lo mueva mucho es muy frágil este puto póngale unicel alrededor porque es muy fragilito se rompe bien fácil tiene la piel tiene la piel de lámina bien delgadita el puto no te enojes chiquito dios como tú lo consigues ah si es como yo lo consigo entonces sí estoy dispuesto a creer en él dios quiero carro quiero vieja quiero dinero quiero este pareja quiero este pinche pedigüeño hijo de tu puta madre dice quieres saber la voluntad de dios silencia tu pinche voz pedigüeña quieres saber si existe dios quédate tranquilo logra sentir la sangre correr por tus venas quien la impulsa quien la mueve puedes escuchar puedes ver puedes sentir puedes oler date quieto wey tantito ahí está dios ¿en dónde? en todo dios como cada quien lo conciba el dios de alcohólicos anónimos no es tu dios wey los tiempos de alcohólicos anónimos no son los tiempos de dios dios no es como tú lo concibes dios no es como tú lo concibes métetelo en tu cabeza fue una pinche técnica para liberarte del agnosticismo dios es amoroso y viene en la segunda tradición y es un dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de tu grupo ese es dios es un dios maravilloso que se manifiesta en la conciencia de tu grupo que se manifiesta wey en la tribuna del compañero en la taza de café que te ofrece dios se manifiesta no es como tú lo concibes si dios fuera como tú lo concibes ya nos hubiera cargado la chingada a todos wey a cuantos de nosotros nos odias dios es amoroso el alcohólico siempre ha recibido amor bueno pues el amor falló también no es leña pásele pásele con nuestro siguiente este disciplinario aquí está el sufrimiento está muy cargado de chamba pero siempre va a tener tiempo para ti también aquí está el sufrimiento pásele con él él se va a seguir encargando de su asunto dentro del alcohólico tu padrino te dio amor te dio buenas sugerencias en base a su propia experiencia ya viene de ahí ya sufrió ya las vivió ya los superó no fueron suficientes lo viste pendejo que es es taxista que es carpintero que es porque lo subestimaste porque subestimaste su capacidad bueno pues ahí si se justifica ¿cómo se puede manifestar ese dios amoroso en la conciencia si la conciencia misma la despende ¿cómo? o sea busca de la lógica del encabezado de la segunda tradición ¿cómo podrá manifestarse dios en la conciencia si a la conciencia la ves pendeja? ¿qué me puede decir este güey? velo cómo vive ve de qué trabaja mira cómo habla no tiene ni la pinche secundaria ya viste tú también ya está oído biónico escucha tu mente viene el sufrimiento tardíamente tardíamente te das cuenta güey que son esas pinches dependencias las que te generan esos pinches estados de ansiedad porque cuando no obtienes el amor el cuidado y el prestigio que buscas de las personas ¿qué viene? un estado de impotencia ¿si o no? lo dice el primer paso todos los instintos se revelan ante la idea de la impotencia todos los instintos ¿cuáles son los instintos del cuarto paso? lo manejan como cuatro ¿no? el social el sexual el de seguridad material y el de seguridad emocional primer paso todos tus instintos se revelan ante la idea de la impotencia no dice del alcohol lee dice ante la idea de la impotencia perdiste el control sobre de esa persona perdiste el control sobre de tu pareja ¿ya se te fue? ¿te dejó solo y atemorizado? ¿qué genera? impotencia pinche controlador pinche tirano controlador ya no tienes control sobre de esa persona ¿qué genera? impotencia todos tus instintos se revelan coges como loco no puedes dormir bien comes como pinche marrano y no engorda wey fumas como pinche desquiciado wey no pues los instintos están alborotados se te va la pareja y luego luego estás buscando putilla a ver con quién dónde la voy a encargar wey ¿ah sí? hizo que me cerraron mi cuenta todos los instintos se revelan ante la idea de la impotencia tenemos un sexto paso que empieza a hablar de liberarnos de los defectos de carácter en que se convirtieron estos instintos y son los que nos tienen en constantes estados de perturbación hay que liberarnos de estos defectos de carácter hay que liberarnos del egoísmo que nos tiene condenados a obedecer a los defectos de carácter tienes que dejar de poner la pinche carreta en frente de los caballos tarado es al revés quieres el milagro antes de ponerle acción a tu fe tú quieres el milagro para poder empezar a creer y practicar lo que se te está diciendo para empezar a practicar las pinches sugerencias no 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 este paso es el que separa a los chiquillos de los hombres este paso es el que separa a las chiquillas de las mujeres es un paso doloroso es un paso donde apenas si estás dispuesto a que seas liberado de tus defectos de carácter si sabes que es un defecto de carácter si sabes son instintos son instintos desbocados se convierten en defectos de carácter tus instintos que Dios te dio que son dones de Dios que sin ellos no serías un ser humano completo fueron pervertidos por las experiencias que viviste cuando eras un niño pero el día de hoy se siguen apapachando esos defectos de carácter porque no te puedes hacer pendejo ya sabes que robar no es por ahí ya sabes que casadas no a ti te caché así como que de las casadas ¿verdad? si se ve lechoso vale verga pero mira el día que lo atoren no es no es que me están buscando y me quieren dar en mi puta madre ayúdame te cuero 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 si me voy de apoyo hago lo que me piden padrino pero que no me vayan a togar y empieza a prostituir la oración y aquí si cargan con pistola ay ya le voy a bajar de huevos a la terapia aquí todavía es pueblo ya llegó el mensaje y no llega la señal wifi aquí era necesario ponerle modo avión se pervirtieron estos instintos y estos nos empiezan a ser desdichados e infelices en el cuarto y en el quinto paso se hace un conocimiento de esa cárcel de defectos en la que nuestro orgullo nos encerró estoy recitando lo que dice la literatura y en lo que ustedes son expertos nadie como los cuarto y quinto paso para las debilidades y para de lo que estoy hablando yo solamente estoy repitiendo lo que he leído pero aquí son los expertos en debilidades en el cuarto y en el quinto paso tienes conocimiento y haces conciencia de la cárcel en la que vives y que estás rodeado de defectos de carácter y dice el cuarto paso que la persona el individuo que el recién llegado lo menos que necesita es de consuelo dice el cuarto paso se le tiene que ayudar a encontrar una grieta una grieta en la cárcel en la que su orgullo lo encerró si fue el orgullo quien creó esa cárcel en donde tiene que ser el putazo para que se agriete la cárcel en el orgullo si fue el orgullo el que hizo esta cárcel el putazo es al orgullo y dice el cuarto paso no es raro que el orgullo encabece la lista de los defectos de carácter si lo han leído porque siento que les estoy hablando en chino mandarín y no es raro no es casualidad que el orgullo encabece la lista de los defectos de carácter porque este tiende a justificar los mismos pues parchatela pues la tuya no quiere coger pues roba no te pagan lo suficiente pinche chango mamón petulante y presumido rayale su coche para que gane en humildad el güey para que le baje de huevos pinche presumido te estoy diciendo las mamadas que he hecho no estoy teorizando y que sucede te corren del trabajo el defecto te hizo desdichar y que sucede se da cuenta tu esposa o se da cuenta el marido y te quieren volar tu puta madre te quieres cambiar hasta de estado hijo de tu pinche madre si pudieras güey si pudieras te cambiabas de país pero necesitas la visa y no tienes ni el certificado de primaria no tienes ni la fe de bautizo güey y a lo más que te vas a ir a esconder vas a ir a la casa de tu tía de Xochimilco cabrón y el güey que le rayaste el coche ya te demandó por daño esa propiedad privada güey y la pinche reparación de los daños rebasa los 20 mil baros pinche pendejo impulsivo no te la va a fiar güey y es cuando quieres cambiar y es cuando no entiendes por qué tanto y tanto escribir y sigue siendo el mismo ojete por qué si ya escribí por qué si ya lo dije por qué si ya me apadriné por qué sigo siendo víctima de estas pinches emociones inciertas de envidia güey de resentimiento de odio de temor porque usted no se las ha entregado a Dios usted solamente está dispuesto pero usted dice esto todavía no lo puedo dejar todavía disfruto de estas cosas más culero cuando dices esto nunca lo dejaré en qué terrenos tan peligrosos te metes cuando dices esto no lo puedo dejar el sexto paso es salir de esa cárcel así salirte de la quita y sentirte libre a través del quinto paso lo que dice ¿no? como a través de la confesión tienes un encuentro con tu creador supongo que es algo lindo que se vivió ¿te acuerdas? pero ves la vida la ves injusta este dices no no gano lo suficiente empieza nuevamente tu ego limitado a decir necesito más dinero necesito un carro nuevo este necesito cambiar a esta pinche hipocondriaca culera güey ¿no? que se inventa enfermedades y locuras güey todo el día diario güey pinche vieja llama la atención volteas a ver tu cárcel y dices como que no estaba tan culero robar ¿no? como que no estaba tan culera la infidelidad la mía pues ya tiene estrías chichis caídas nalgas celulíticas y ves este bebé de 17 años ¿no? besita y solito el alcohólico se vuelve a meter a su pendeja cárcel de orgullo che madre che alcohólico y la puerta está abierta puede salir cuando quiera pero llega un momento en que la obstinación y el orgullo la vuelven a cerrar resurge el ego se vuelve a inflar se sacó ¡ay joder! pinche madre ¿qué me pasó en la hacienda güey? ¿qué vergisa me dio este güey? quinto capítulo el alcohol el enemigo el diablo y chanclas como tú lo conozcas Juan Tequilas dice astuto desconcertante y poderoso cuando menos te das cuenta ya estás nuevamente dentro de tu cárcel de defectos de carácter güey te has vuelto un habilidoso de la debilidad y empiezas a volver la desobediencia en virtud chiquillo desobediente que no te conformas con estas reglas de la sociedad mucho menos con las espirituales de Alcohólicos Anónimos usted va a tener que sufrir más mucho más güey porque lo que a usted le funcionaba en un principio no le va a funcionar igual dos veces güey usted llegó en la pendeja usted llegó inconsciente usted llegó sin conocer Alcohólicos Anónimos a usted no le había sido comunicada la verdad pero ahora que ya se le comunicó quiero ver que te justifiques quiero ver que le ganes una a ese señor y le digas lo hice porque mi esposa me tenía desatendido quiero ver quiero verte en ese pinche tribunal y tu único pinche abogado va a ser la justificación pendeja güey hasta que el defecto te vuelve desdichado e infeliz cuando desde adentro de tu cárcel güey estás arrodillado y pides una respuesta cuando te viene la pinche depresión cuando te vienen esos pinches estados críticos de ansiedad de los que estábamos hablando al comienzo de la junta cuando te vienen todos esos pinches pedos que son muy desconcertantes en tu ser que no entiendes que te dices que salió mal que estoy haciendo mal por favor dime que estoy haciendo mal vas te paras en frente de la biblia y lo desafías y le dices que pedo ahora que pedo que hice mal no estoy en el servicio no tengo ahijados que es puro pinche para allá puro puro ayudar y yo cuando yo cuando no puto usted detuvo su progreso espiritual usted nada más se volvió un pinche parlanchín de la tribuna usted dejó usted perdió perspectiva de la humildad me estoy curando usted perdió la pinche perspectiva de la humildad cabrón usted se volvió a subir a su pinche tabique puto y se mareó empezaste a sentirte nuevamente omnipotente volviste a sentirte dios de tu propio universo egoísta hijo de tu puta madre lo dice el quinto capítulo cabrón egoísmo concentración en sí mismo creemos que es la raíz de todas nuestras pinches dificultades el egoísmo y no es un pinche alcohólico egoísta fuente de confusión y no de armonía güey no descontrola hasta cuando está tratando de dar no quiere sacar la mejor parte aun cuando está dando tiene que liberarse del egoísmo o que dice o lo mata tiene que liberarse de su egoísmo o el egoísmo lo mata espiritualmente no es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma cabrón no es agradable contemplar güey que a pesar de todo lo que se puede lograr dentro de alcohólicos anónimos güey no logres estabilidad y entre más años pases dentro de alcohólicos anónimos y estando abstemio güey vas a sufrir más porque el putazo es mayor güey porque vas a pensar tantos años en alcohólicos anónimos y no sigo valiendo verga cabrón que pinche desperdicio güey de estancia dentro de alcohólicos anónimos por eso te lo digo y como me lo dijo ayer el Bambi tus años me los embarro en la verga y te los meto por el culo pinche viejo grosero no me pudo haber dicho aquí el tiempo no importa porque me los quiero meter por el culo padrino y con su pito yo con que me diga tus años aquí valen madre era suficiente güey ah no me quiere lastimar el señor edil el orto hay que liberarse de ese egoísmo o nos mata como te liberas del egoísmo hay muchas formas dentro de alcohólicos adónimos y es esta saliendo de ti hacia los demás no les parece conocida esa frase amar al prójimo güey no se te hace conocida esa frase de permíteme amar sin ser amado no te suena eso que dice permíteme consolar y no ser consolado que donde haya error pueda llevar la verdad que donde haya la oscuridad pueda llevar la luz que donde haya el odio pueda llevar el perdón no güey tú quieres que te pidan perdón tú quieres que todo mundo te entienda como sufres eso es un pinche egoísta güey se tiene que liberar de su egoísmo y en el quinto capítulo viene una oración de cómo te puedes liberar de tu egoísmo como Dios me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad líbrame de mis dificultades para que pueda cumplir mejor con tu voluntad líbrame de mi encadenamiento para servirte mejor líbrame de estas pinches codependencias que me tienen atado no me dejan servirte le tengo dependencia al dinero le tengo apego a las parejas le tengo apego a la vida le tengo apego a la vejez no quiero envejecer le tengo apego a las personas no quiero que mueran no quiero que se vayan le tengo apego a mis hijos no quiero que crezcan quiero seguirlos viendo siendo unos niños cabrón todas esas cosas traen sufrimiento los apegos traen sufrimiento aún los disfraces de cosas buenas traen sufrimiento la vida tiene un curso bien inteligente cabrón pero hay cosas en las que no estás dispuesto a sufrir dios libérame de estos apegos soy mandilón y mi vieja no me deja hacer servicio me cierra las piernas antes no me cierra la puerta no seas maldito wey tu padrino le valía verga que hora era y seguía contigo y tu el día de hoy por evitarte un pedo con tu pareja wey le cortas el apadrinamiento al ahijado yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano él ya hizo su parte wey él ya extendió su mano yo soy responsable elija puto a su familia o a nosotros elija puto su trabajo o nosotros elige wey dinero o alcohólicos anónimos cuantas veces nos has pinche malbaratado wey y siempre has regresado a nosotros wey por consuelo cuantas veces nos has cambalacheado cuantas veces nos has vendido cuantas veces te has ido de nosotros wey y regresas de puto hasta que la traes bien pinche atravesada michael si para que respire cuadrino porque si te has ido hasta que la traes llegando hasta de joven cuantas veces wey cuantas es que es la cruz de la sobriedad chingas a tomar tú y la cruz de la sobriedad pendio que la estas acomodando puto usted anda tras de las finanzas pero mira no te preocupes no te preocupes no te la hagas de a pedo ve y vívela esa puerta va a estar abierta cuando quieras regresar vas a regresar dulcemente razonable si el látigo del alcohol te trajo arrastrando wey la vida te va a regresar a chingadasos hijos de puta madre imagínate si como llegaste con el alcohol wey como te va a traer la vida ya sin este cuando no fuiste feliz con el alcohol y veniste y que ahora que si estas sin alcohol sigues triste wey sigues sin ser feliz sigues sin saber de calma sigues sin saber de tolerancia que culero es tu caso wey que cuando bebias ya no eras feliz y ahora que no bebes sigues sin ser feliz se llama rigor mortis espiritual wey detuviste el progreso espiritual cabrón por eso te sientes hueco por eso doble A ya no te sabe por eso dices estoy pensando en alejarme un poco de alcohólicos las cosas no salieron como tú quisiste fue todo berrinchitos fue todo no te quisiste ajustar a la mayoría de la voz de la conciencia fue todo wey pinche moril pinche moril pinche berrinchudo fue todo ya deja de ser tan egoísta pídele a dios pídele a dios que necesitas estar libre de las dependencias para que hijo si si tengo la capacidad de liberarte de esas dependencias pinche empanochado pulero si tengo si tengo te regalo mi experiencia nunca me casé era el jefe pero en los esenios dice que si que si que era María Magdalena y que no era prostituta y que el evangelio no se lo dejó a Pedro sino se lo dejó a María Magdalena investigale wey te vas a poner mal manténlo sencillo quédate con lo que ya se te dijo te vas a poner mal te vas a meter en pedos como el tarado que te está hablando me puse mal con el de down brown el de como se llama ese libro el código el código da vinci que es una novela ahora mete te viene al estudio ya no vas a ser agnóstico ya vas a ser ateo en lugar de acercarte a dios te vas a alejar es que dios no existe pues si existes tu chingadera no existe a dios si existes tú y te estamos aguantando a ti si existes sancho libérame de mis dificultades para que hijo si puedo si puedo 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 a huevo que puedo resucité muertos limpié leprosos le quité la locura desenchanclé desendemonié así como tú en la hacienda que ya desendemoniás en nombre de jesucristo cabrón si puedo con tu pedito nada más estás empanuchado es todo nada más te pongo otra pinche trucotró al lado y ya se acabó tu pedo neta nada más te pongo otra pinche loca del grupo y ya se acabó tu pedo esfuérzate güey pídeme con más convicción en tu oración deja de ser egoísta cuando hagas oración protege a mis hijos protege a mi madre oye y la mía no hijo de tu puta madre pide algo pa' mí güey nada más pides pa' ti pa' los tuyos pues todos queremos salud lo culero es que todos vamos a enfermar ¿qué es esto güey? ¿qué es? no, no es un guapo bueno sí pero no carne es carne es materia y más adentro hay sangre y más adentro hay un pinche pedazo de hueso güey esta chingadera envejece esta chingadera es cúmulo de pinches enfermedades todos envejecemos todos vamos a morir esto no es lo que importa en usted güey es igual que esto igual que esto es materia güey no es lo que importa no pidas pendejadas dame salud pues deja de fumar dame salud deja de tragar como pinche marrano dame salud salte a caminar güey dame salud sube a tribuna catarsea libérate güey todas tus pinches emociones son psicosomáticas güey todas te las inventas todas te las generas con el puto estrés con la puta neurosis subes a tribuna y te disfrazas pinche Michael no ponte chido libérate güey confiésate cabrón por dos razones vas a andar cargando enfermedades emocionales y dos si no hablas te vas a ir a beber digo los que son alcohólicos las pinches neuróticas güey no quiero saber está más culero su caso no está más culero el alcohólico por lo menos extraviene el pinche alcohol güey y sale la fuga y te apendejas y te fugas pero un pinche neurótico güey víctima de emociones inciertas todo el puto día güey compañía mamá ¿qué quieres? híjole ¿qué quieres? ya me voy sí, sí ya vete no esté chingando está culero la neurosis está culera es una enfermedad dictaminada también por la para la Organización Mundial de la Salud es de las pinches enfermedades más culeras que existen de ahí se dispara la hipertensión güey de ahí se disparan los pinches ataques al corazón de ahí se disparan las pinches depresiones crónicas está culero el caso de un neurótico nosotros por lo menos nos vamos a ir a rajar nuestra puta madre en alcohol güey y va a llegar un momento en que es como baja voz todo idiota güey y un paréntesis la ventaja es de que tu mujer va a estar feliz otra vez sí va a tener a su pendejo bien idiota ahí te lo dije que ni alcohólico o sea no hemos te robamos a tu alcohólico y ahorita que viviendas feliz y contenta vuelves a tener el poder absoluto del cantón y le vas a poder restregar todas las chingaderas y vas a volver a estrenar ropa cabrona porque este pendejo va a pagar sentimientos de culpa se va a volver a descaracterizar ya no vas a comer quesadillas sino barbacoata de ocho días libérame de estas dificultades sí, sí puedo pero para qué quieres que te saque de tus dificultades mira de todo modo lo voy a hacer soy corazón de pollo no me gusta ver a mi creación tan mala de todo modo lo voy a hacer pero por favor esfuérzate un poco para qué quieres liberarte de tus dificultades pues es que estoy pli ah chingas no madre vete a Six Flags wey vas a andar con ti no mames oye me haces una oración chingona y mamalona para decirme que quieres que te liberen de tus dificultades para estar feliz no seas mamón no, no, no no, no vaya a fondear más usted no se ha liberado de ese egoísmo me estás volviendo a pedir para ti de una manera más ornamentada a través de una oración bellísima del quinto capítulo pero es una variante de tu pinche egoísmo me estás volviendo a pedir para ti ¿para qué quieres que te liberen de tus dificultades? para servirte mejor las dependencias que tengo no me permiten servirte mi señor soy hipócrita soy egoísta no me gusta ver que le vaya bien a la gente no me gusta ver bien a esa mujer no me gusta verla feliz libérame de esas pinches dificultades para servirte mejor de tu amor y de las cosas que quieres que vivamos creo que tu ego ha sido desinflado tu fe te ha salvado cada uno de los milagros que se hicieron en el evangelio ustedes lean el de María Magdalena cuando llega derrotada a los pies del señor y que lava sus pies con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos le dice conozco todos tus pecados y por tu gran amor te son perdonados y los pinches padrinos y los fariseos solo Dios puede perdonar pecados mire puto usted ni me lavó los pies usted ni me los secó y ungiste aceites en mi cabeza pero esta mujer con su dolor lo ha hecho Dios no quiere sacrificios holocausto dice ahí Dios se complace y se regocija en corazones rotos y contritos y esta mujer trae su corazón bien roto trae su corazón muy adolorido la pinche vida la puso en una pinche posición culera que estaba tan devaluada esta mujer que tuvo que andar dando las nalgas por dinero cabrón porque tuvo que andar dando las nalgas por la aceptación de un padre que la abandonó porque pensó que con las nalgas podía retener a un cabrón se devaluó tanto porque no sabía cuánto valía como mujer cabrón pero en Alcohólicos Anónimos es lo que estamos haciendo con esta mujer estamos reestructurando su espíritu y estamos sanando su corazón y le dice conozco todos tus pecados levántate y no peques más no a mí me llega y le digo puta 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 no 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 ni que me vean contigo al rato van a decir que te ando cogiendo las piedras tráiganme las piedras a su pinche madre de esta pinche casquibana no eso yo si lo hubiera hecho no yo no puedo ver una mujer de la vida adelante porque me doy grasa papá si el que fue Dios no la juzgó porque ellos chingados tengo que andar juzgando cabrón pero que le dijo tu fe te ha salvado señor señor es que en mi casa mi criado pues lo tengo desde siempre y con el ejemplo del centurión y está muy mal está enfermo llévame a tu casa no no es necesario yo creo en ti yo sé que si tú dices que se sana él se sana nunca he visto fe tan increíble como la de este señor ve a tu casa tu criado ya fue sanado tu fe lo salvó la señora que corre y toca su manto y él sintió que la tocó ¿quién fue quien me tocó? yo tengo una hemorragia y ya saben la historia han leído muchas veces la vida y si no han visto un chingo de veces la película de Jesús de Nazaret y dice que le paró la hemorragia en ese momento y que le dijo tu fe te ha salvado tu fe es tu fe es tu fe no la mía ni la de Dios Dios tiene fe en nosotros en su creación Dios era tan humilde tan humilde ese señor fue tan humilde es tan humilde mi padre Cristo celestial cabrón es tan humilde ese señor nos tiene tanto amor a los pinches alcohólicos y merecerlo cabrón que tiene la humildad de decir que es tu fe que no es él el que ayuda que no es él el que salva él es el que lo decía es tu fe tenía la humildad de no ser como yo de mamón viste a cuantos puedo ayudar güey no él es humilde y dice es tu fe hijo es tu fe cabrón una fe operante una fe de acción una fe que dice aquí hay en este pinche camino una inscripción que dice este es el camino de la fe que obra acción puto desálgase de su pinche letargo de apatía que tienes en alcohólicos anónimos quieres dejar de sentirte mal quieres ver milagros ponte a chingarle güey ya sal de la puta apatía acércate a los nuevos ve cuantos jóvenes hay en tu grupo güey sal de la pinche apatía es el rigor mortis está la historia de que el amor está acabando con todos los demonios y el diablo está preocupado y manda primero al odio y manda al resentimiento y al final todos perdonan y dice te voy a mandar este soldado este soldado no falla contra el amor le dice cuál es la pinche monotonía la puta apatía mata al amor cabrón a las cosas porque dejas de hacerlas güey las dejas de hacer ¿por qué? piénsalo berrinchitos porque las cosas no salen sencillamente como tú quieres que salgan ahí está todo un quinto capítulo que nos puede ayudar a mí no se me ilumina el cuarto a mí se me apaga cabrón ya deja de estar jugando ya voy a bajar bueno por lo menos son amables para que te bajes en el corteza te apaga prenda en el foco la luz roja la luz roja güey un día güey si no nos liberamos de esa pinche apatía un día nos lo van a echar en cara a los alcohólicos y van a decir qué grandes cosas hubieran hecho los alcohólicos y hubieran logrado este desprenderse de su pinche puto egoísmo cabrón cuántas cosas hubieran logrado los alcohólicos y hubieran dejado de estar peleando en sus grupos y se hubieran concentrado en hacer lo que mejor saben hacer transmitir el mensaje porque tenemos una ventaja natural sobre todos los que no nos pudieron ayudar yo veo muchas guadalupanas en los grupos de cuarto y quinto paso porque la religión ya no les gustó volvieron a despertar el espíritu y el amor hacia dios y hacia cristo de una manera más libre güey como lo es alcohólicos anónimos ese es el éxito de nosotros cabrón los grupos alcohólicos anónimos las doce tradiciones usted aquí es libre de pensar de hablar y de actuar como crea y conveniente y como mejor le parezca güey eso lo dice una tradición no un paso lo dice la primera tradición nadie defiende tan celosamente el derecho de hablar de pensar y de actuar como usted quiera en tu iglesia nunca creo que vayas a subir tú ahí al al estrado donde se suben los padrecitos güey y aquí te puedes subir a tribuna y allá no nada más vas y escuchas y cantas y te sacan tu dinero y se cogen a los niños y no y en alcohólicos anónimos te puedes involucrar tanto bueno también no pero en alcohólicos anónimos te puedes involucrar tanto en sus actividades como tú quieras amor y comprensión ese es el programa de alcohólicos anónimos resumido en dos palabras lo dijo uno de nuestros cofundadores el doctor Bob hay que salir de ese pinche egoísmo o nos mata el egoísmo güey puede cerrar tu grupo ¿te gusta verlo así numeroso? ¿si les gusta? alguien ha estado en un grupo güey donde ya nada más quedan tres pinches velas vacilantes en medio de la borracha y te preguntas güey ¿qué hacemos para que se vuelva a llenar? yo prefiero un grupo medianamente lleno porque así de lleno luego son unos pedotes güey entonces si el grupo tiene membresía es porque algo están haciendo bien ¿sabes por qué? porque es un bebé recién nacido de dos años y ustedes lo quieren ver crecer ustedes lo quieren ver crecer yo estoy seguro que ustedes quieren que su grupo florezca crezca cuídenlo no vamos a ser los de afuera güey los que lo vamos a cerrar van a ser los males de aquí adentro ¿quieren que su grupo se mantenga abierto? estudien las doce tradiciones que el líder no tenga miedo de que su conciencia tenga conocimiento es un sello de garantía para ti mismo líderes es un seguro de vida para ti mismo porque tu propia conciencia güey si tú la enseñas y la educas te van a cubrir te van a cuidar te van a cachar el día que caigas si no tienes liderazgo no tengas miedo en soltárselo a quien sí lo trae es un don que Dios no te dio dáselo a esa persona que lo trae no le tengas miedo no lo corras no seas culero güey no le hagas tamales para que se vaya si tiene liderazgo te vas a dar cuenta que lo tiene dice el noveno concepto para el servicio mundial mecanismos adecuados güey para la formación de nuestros líderes futuros para la formación de nuestros líderes que van a asegurar el futuro de alcohólicos anónimos empodera a tu conciencia no tengas miedo déjalos que lean las doce tradiciones estudien las doce tradiciones no les va a hacer daño les va a ayudar cabrón se van a empoderar van a llegar culeros como yo de afuera a querer romper el bienestar común y como ustedes están bien informados güey no lo van a permitir cabrón y si quieres empezar a hacer huevos al gusto con tu grupo güey los vas a correr y las doce tradiciones va a regular que eso no suceda vas a vivir los pinches dolores del sufrimiento de como se es un buen líder dentro de las doce tradiciones y que crees ellos van a decir no mames es buen líder el padrino güey no necesitas arrebatar lo que te pertenece cabrón trabaja por ellos sea un buen líder yo sé que no les molesta si hablo de Cristo él fue un líder muy amoroso güey ya lo dijo mi padrino lo escupimos lo golpeamos lo agofeteamos güey le pusimos una corona en la cabeza güey si yo con un cinturonazo de mi madre como sufrí ahora imagínate un latigazo de los putos malditos romanos que eran pinches sádicos güey imagínate cuantos le dieron en la espalda cargando una cruz muy pesada cabrón nos pasamos de verga con el jefe güey no se quejó no gimió cabrón ¿por qué? porque nos amaba porque sabía que era nuestra pinche ignorancia lo que estábamos haciendo era parte de nuestra pinche ignorancia colectiva hay que salir de la ignorancia lo dije hace poco en el búnker güey la ignorancia es el cáncer de alcohólicos anónimos güey la ignorancia fue lo que hizo que crucificáramos a nuestro padre y lo dijo mi padrino lo volveríamos a hacer por ignorancia no porque seamos culeros porque somos ignorantes güey no se puede fomentar ni alimentar la ignorancia lean güey las doce tradiciones garantizan la supervivencia de su grupo no es con miedo con lo que lo tienes que liderear es con amor como lo hizo ese señor él nos dio puro pinche amor compañeros yo les agradezco mucho que nos hayan permitido venir a su tribuna yo me pongo muy bien me gusta que venga mis compañeros del once de abril me siento muy reconfortado significa mucho para mí que a veces veo que hay compañeros que los acompañan al servicio y todo pero que crees el andar también solo en el servicio me ha dado fortaleza y fe porque cuando regreso a mi casa cuando ya todo el escenario se apagó se apagaron las luces bajaron las cortinas voy haciendo reflexiones de lo que dije y digo deja de decir estas mamadas Michael tú debes ser un servidor humilde de Dios yo a Dios cada que subo una tribuna cada que subo una tribuna invariablemente cada que voy a una tribuna y ese se lo aprendí a Víctor Madrigal fue permíteme hablarles de ti por favor por favor porque yo no soy digno ni de desatar sus guaraches el señor anda con guaraches como yo lo consigo yo sé que no soy digno no tengo la pinche boca padrino yo lo sé si te pusiste mal de que quién soy yo para hablar de él soy su hijo padrino yo llegué desde los 22 años igual que tú pagué el pinche precio para estar aquí igual que tú ya me gané esta junta igual que tú ya me gané esta tribuna si no seguramente que Dios no me permitiría estar aquí muchas gracias es un grupo que tiene que tiene salud todavía cuando sientan que su grupo está flaqueando que su grupo está así como quebrantándose yo les sugiero vayan a las 12 tradiciones van a encontrar las respuestas Dios los bendiga larga vida a su grupo y felices 24 horas aplausos aplausos Gracias.